Ya, vamos a ver, esta es la más fácil de todos, Alfonso, Alfonso. Esto es una reacción química, ¿vale? Esto es metano, son dos átomos, uno de carbono y cuatro de hidrógeno. Y el oxígeno siempre va de dos en dos. Bueno, por cierto, una curiosidad, cada vez que respiráis, entra en vuestros pulmones un treceguillo de 40, 0 moléculas de oxígeno, ¿vale? O sea, los 40 o 25, 0, es decir, trillones de cuatrillones, quintillones de moléculas de oxígeno, ¿vale? Algunas de las que os entran, ¿vale? Han sido respiradas por todo el resto de seres humanos que había en la Tierra. Por ejemplo, usted respirando oxígeno que ha respirado Justin Bieber, Napoleón, Julio César, Cleopatra, Nacho Vidal, ¿vale? Ahora mismo dentro vuestra, ¿vale? A mí me da un poquito de asco cuando pienso en gemel y eso en Justin Bieber, ¿verdad? ¿Qué le damos de? Bueno, pues cuando el metano, que es el gas que va en los peos, metano, va metano y oxígeno, siempre resulta... CO2 y agua, serio, vete allí. Es que vienes aquí a pasar rato, que no puede ser. Tienes que irte allí y concentrarte. Si te vas a quedar, si no te vas. Venga, corre. Ya, ya. Venga. Venga. Y resulta dióxido de carbono y agua. Pero entre medias del C y de la O no se puede poner nada. No. ¿Qué pasa? Que la materia no desaparece. Y yo, aquí, la materia no desaparece. Si aquí hay un carbono, aquí hay un carbono. Si aquí hay 4 y 2, aquí tiene que haber 4, pero es que hay 2. Aquí hay 2 oxígeno, pero aquí hay 2 y 1, 3. Ajustar consiste en que haya lo mismo, la izquierda y la derecha. No puede haber una cosa distinta en uno y en otro. ¿Pero de traer 2 se puede ponerlo? No. Hay que ponerlo aquí. Decir cuántas moléculas de metano... ¿Cuántas moléculas de oxígeno reaccionan? Y hay que escribir... ¿Cuántas de CO2 y cuántas de hidrógeno resultan? Vamos, una reacción es que se rompe. El metano es así. Y el oxígeno es así. Pues los enlaces se rompen... Y se forman otros enlaces. ¿Vale? Pero podría haber números diferentes en cada lado. ¿Cómo números diferentes en cada lado? Por ejemplo, para... Este carbono... Está en un... Que hay uno de carbono y uno de carbono. Luego de hidrógeno hay 4 y allí hay 2. Ahora, para ajustarla... ¿Primero empieza por los carbonos? Aquí hay uno y aquí hay uno. Está bien. Pero los hidrógenos... Aquí hay 4 y aquí hay 2. Entonces, para que haya los mismos... Pongo aquí un 2. Y luego ajusto los oxígenos. Aquí hay... 2... Y aquí hay 2... Más 2, 4. Aquí tengo que poner un 2 y ahí hay 4. Ahora hay... Un carbono... Un carbono... 4 hidrógenos... 2 por 2, 4 hidrógenos. 2 por 2, 4 oxígenos. 2... Y 2 por 1, 2, 4. No. ¿Por qué no lo estoy escribiendo? No. ¿Otra? Sulfato sódico Más cloruro de bario Da sal Más sulfato de bario Entonces hay que ir mirando De esta hay dos Para que haya una Tiene que haber dos Pongo un dos aquí De esta hay una De esta hay una De océano hay cuatro De bario hay una De cloro hay dos De cloro hay dos por una Ya está a gustar Hay una que son muy fáciles Joaquín que hace Estudiando social Con la calculadora o que? He ido a encontrar bolinero Pero a encontrar otra cosa Venga otra Hierro con azufre Hierro con azufre Más oxígeno Más oxígeno Y ahora la fresita La óxido de azufre Dióxido de azufre Vamos a ver Si aquí hay dos Aquí tengo que poner un dos De azufre hay uno Pero es que tiene que haber dos Aquí tengo que poner un dos Y de oxígeno Y de oxígeno Aquí hay tres Y cuatro Siete Para que haya siete Aquí tiene que haber Por eso la he hecho He aprendido a ajustar ¿No? Estamos ajustando Ahí hay lo que me hacen Venga lengua Y de oxígeno Tchao lleno de azufre